Bueno, mire, este arbolito que tenemos aquí, esto se llama sauce, sauce, no estamos hablando de sauce llorón, estamos hablando del salis alba, salis alba, hacemos esa diferencia, porque a veces yo digo cosas y entonces luego sale alguien por ahí diciendo que el yerberito dijo que el sauce llorón servía para qué sé yo qué cosa, no, no, esto no es sauce llorón, este es el sauce blanco, sauce blanco, en las tiendas naturistas usted lo va a conseguir con el nombre de Willow Bar, Bar porque se usa la cáscara de este árbol, la cascarita, por eso dice bark, de corteza, de cáscara, pues resulta que de este árbol, del salis alba, fue donde descubren la aspirina, por primera vez, se descubre ese compuesto de lo que se llama la aspirina, de ahí se sacó por primera vez, se descubre, ya la aspirina no se hace de esto porque ya es sintético, así que ya no necesitan el Willow Bar, ahora el Willow Bar es de nosotros nada más, se acabó, este, pues el Willow Bar, el sauce blanco, este, contiene una sustancia que se llama ácido salicílico, por eso es que el nombre botánico del árbol es salis, de salicílico, salis alba, el ácido salicílico es una sustancia que se ha usado mucho, este, para problemas de psoriasis, por eso usted verá que venden jabones con ácido salicílico, crema y muchas cosas, para los que padecen de psoriasis, porque el ácido salicílico, este, elimina lo que es la, la escamosidad, ¿verdad?, en la piel, pero entonces el ácido salicílico también es muy útil para dolores, todo lo que son dolores, este, por eso que usted verá que el Willow Bar se recomienda mucho para, este, diferentes tipos de dolores, es antiinflamatoria, entonces una cosa curiosa por la que yo estoy muy entusiasmado por cultivar el Willow Bar, es para hacer una, una cosa que se llama temazcal, un temazcal, que es un, como un domo, ¿verdad?, que se hace, un domo, ¿verdad?, hay de diferentes tamaños, hay temazcal que, que caben 8, 10, 12 personas, y es un, es una herramienta, ¿verdad?, que es muy útil para, para, para hacer, este, purificaciones, ¿verdad?, este, que uno allí dentro, porque eso, eso representa, este, un, como, como, como el parimiento de una mujer, que tú entras por una, hay una entrada, y entonces cuando sales, pues simboliza eso, ¿verdad?, porque tú allá adentro hiciste una, yo, yo no, no entro mucho en el tema del espiritualismo, de eso, yo solamente me enfoco, y por eso es que lo quiero hacer, para el, el tema medicinal, porque hacerlo de esto, es extraordinario, porque el temazcal se hace de, de otros, otros, otros materiales, ¿verdad?, muchos materiales diferentes, hasta de cuero, y madera, y otras cosas, pero yo lo quiero hacer de este árbol, y para eso, hay que sembrar, por lo menos, 10 o 12, árboles de estos, en forma redonda, hacer un redondel, y sembrar uno, así, este, hacer, hacer un redondel de ellos, sembrado, cosa de que, cuando yo estén grande, ya como de, de seis pies, se hace el domo, entrelazando los árboles, ves, tú, el, 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 que está sembrado allá, lo atraves para acá, y lo, y lo enredas con este que está, que, que, que crece de aquí para allá, y así, este, entrelazándolo, hasta hacer, hasta hacer como un domo, como una, como una caseta, ves, como, como hacen los iglús, que son así, como redondos, redondos, y tienen una entrada, pues exactamente eso, como un iglú, pero de esto, ¿cuál es el propósito de eso?, porque, ¿verdad?, yo me enfoco en el, en el tema medicinal, eh, y es que, al, ah, al hacer el domo de, la, los árboles de sauce, y como allá adentro, en el Temazcal, eh, se hace como un hueco en el, en el centro, y allí se ponen unas piedras calientes, ¿verdad?, precalentadas, se calientan, este, también se puede hacer de otras formas, ¿verdad?, la cosa es hacer, la cosa es hacer un tipo de, de vapor, allá adentro, eh, se puede hacer con plantas medicinales, ¿verdad?, haciendo como una especie de, de, de humificación, ¿verdad?, con, con, con las plantas, la cosa es crear vapor, ¿qué pasa?, ese vapor le va a dar a las ramas de sauce, y como es vapor con agua, esa, eh, vamos a hacer, exudar al árbol, vea, hay que hacerlo a una temperatura, este, que tampoco vayamos a maltratar, porque, eh, los árboles están vivos, vea, y lo que vamos a hacer es, que, que, que el árbol exude, y esas gotas nos caigan encima, ¿eh?, porque estamos allí dentro, con árboles vivos, ¿ves?, es una, yo creo que es una experiencia, yo le he visto que, que, que hay recomendaciones sobre eso, no he, no he visto que, que lo hayan hecho con sauce, pero he visto la recomendación, este, en algún sitio, he leído que, que se puede hacer de esa forma, para que sea algo con mucho más propósito, ¿verdad?, entonces, utilizamos ese beneficio que tiene el árbol, eh, para los que tienen artritis, los que tienen diferentes tipos de dolores, fibromialgia, cosas así, eh, esclerosis, y otros, otros tipos de problemas, ¿verdad?, de condiciones que producen dolores, como tu, como ahí hay, allí dentro va a haber, eh, esa humedad, tus poros se van a abrir, y va a haber más fácil la, la adhesión, la adhesión de eso, ¿verdad?, la, el que, tu cuerpo reciba, ese baño, tu cuerpo reciba ese baño, medicinal, de, de la exudación, de, del sauce, estamos bien entusiasmados con eso, ya tengo, por ahí tengo, exactamente como eso, como doce arbolitos, para hacer ese experimento.